Otra nave, mire Se demora el video en abrir la cámara Pero voy a ubicarlo, voy a ubicarla Ahí está, mire Casi transparente Ya no tengo más aumento ya Pero va veloz Va muy rápido Está lo que quieren pues Hubo, yo tenía, cuando me fui de la casa Encontré, cuando Melba me dijo que ya no podía darme alojamiento Yo revisé, después que se fueron, revisé en el tacho basura y encontré un libro de promoción de Luis Arturo En el libro de promoción se ve, ellos celebran promoción de secundaria Celebran lo que va a ser el futuro Y se ve, en una de las pastas del libro de promoción, se ve cuando naves surcan Nueva York El Empare State, los edificios grandes, por ahí cruzan los vehículos Que cruzan por la ciudad como si fuera un auto Ya sé, ya sé, no se ve más El día está muy claro, pues no nos permite ver pero se puede ver algo pero va muy rápido ya no tengo más aumento esto es lo máximo que tengo de aumento esto sale por causa del juicio esto sucedía yo tengo videos pero uy del 2014 15 pero para ubicarlos tendría que retroceder en facebook pero en el sistema que tenían antes pero ese sistema lo sacaron cambiaron todo el sistema en las computadoras de la librería y ya no puedo encontrarlo porque ya no se ve más ya no puedo encontrarlo o sea en el la librería tenía un en facebook voy a bajar todo en cuanto la librería pública tiene un programa en facebook que hace que que recupere las publicaciones desde la etapa que yo empecé por ejemplo si yo quiero cosas que quiero ubicar en el 2010 eso en un segundo lo ubica en un segundo y ese programa de la computadora de la librería lo cambiaron totalmente lo cambiaron todo porque yo podía ubicarlo pues con facilidad ¿no? si quería algo algo que sucedió en el en el 2010 eso retrocedía pero de manera inmediata yo me sorprendí y dije ¿cómo? cuando yo lo ubicaba así bien fácil y ahora pues han cambiado todo y ya no puedo ubicarlo ¿no? como antes incluso en acá en el teléfono y en el laptop no puedo ubicar eso bueno les comunico a subirlo después creo les comunico estoy en ruta